¡Suscríbete! Antes de continuar, les agradecería Si por favor pueden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like en este video Para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor, suscríbanse y activar la campanita Para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video Y ahora sí vamos a seguir con esa información Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes Busca en Google VGH de ese club E ingresa a la primera opción de Home Una vez aquí, seleccionas en monedas Y eliges tú la cantidad de rubux, gemas O cosas que necesites, yo los voy a estar sorteando Y regalando El día de hoy les voy a hablar respecto a lo que está haciendo Pues la llegada de la incubadora 3 en 1 O más bien incubadora 2 en 1 Según lo que tendré siendo las últimas filtraciones Y es que como saben, esta incubadora 3 en 1 Ya venía confirmada incluso desde hace bastante tiempo Sin embargo, pues últimamente Como que han habido modificaciones ¿Vale gente? Hoy les voy a hablar al respecto de la última información Al respecto de esta vaina Y también al respecto de lo que tendré siendo el pasebuya Que gratis, ¿vale? Que va a pasar y toda esta vaina, ¿vale gente? Entonces comencemos con lo que tendré siendo la incubadora 3 en 1 Que como saben, en esta ocasión Al parecer se va a estar modificando Por una incubadora 2 en 1 Como saben, Garena todos los años Desde que se inventó la incubadora 3 en 1 Siempre ha traído incubadora 3 en 1 En los aniversarios, ¿vale? Sin embargo, este año al parecer Como Garena cada vez es más caca Al parecer solamente estaré llegando A incubadora 2 en 1 Con las incubadoras que Garena nos puso a elegir Hace un par de días, ¿vale? Gente, como pueden observar Primero nos puso a elegir una incubadora de trajes Para la cual pues Tuvimos las opciones de los portadores Gematría y Graffiti Para la cual evidentemente Ganó la incubadora de Graffiti Por lo tanto va a estar regresando Y también tendríamos lo que tendré siendo pues Esta elección de incubadora de armas Con lo que tendré siendo pues Ritmos desintegradores Armas catástrofes Elementos inmortales Y donde ganó la incubadora de P90 De ritmos desintegradores Por lo tanto Estas dos van a estar regresando Dentro de muy pronto Y según los rumores Y lo que tendré siendo pues Todas estas filtraciones Y la temática Y toda esta vaina Estará llegando muy seguramente A lo que tendré siendo pues Incubadora 2 en 1 Vale gente Todo apunta a esto Todo apunta a que Garena no nos va a poner a elegir Otra tercera incubadora Aunque siempre existe la posibilidad Evidentemente Siempre existe la posibilidad Que Garena nos ponga a elegir Otra incubadora Para que ya sea Incubadora 3 en 1 Sin embargo de momento No nos ha puesto a elegir Y de momento Todo apunta a que va a ser Una incubadora 2 en 1 Vale gente Incubadora 2 en 1 Que ya hemos visto Anteriormente en el juego Ya Garena la ha traído Hace un par de meses Por lo tanto No es nada raro Sin embargo pues Al parecer Este evento se va a repetir En esta ocasión Y tendríamos Incubadora 2 en 1 Con los portadores Perdón Con los graffiti Y con la incubadora de P90 Vale gente Esa es la posibilidad Más probable Que hay de momento La otra posibilidad Es que Garena Pues simplemente Regrese a las dos Incubadoras normales O sea como Incubadoras normales De toda la vida Que se pueden ver aquí Y que Garena Esas incubadoras La regrese por separado Mientras que la otra posibilidad Es que directamente Garena Regrese las dos Incubadoras Y aparte traiga Una incubadora 3 en 1 Entonces esa sería Como la probabilidad Más chimbita Yo creería yo Que pues todos los jugadores Esperamos Sin embargo También es la menos probable Entonces todo hay que esperar A ver que Garena Anuncie al respecto Lo que ande haciendo Pues estas dos cosas Y ¿Cuál de estas dos posibilidades? ¿Ustedes creen que Les gustaría más? ¿O creen que es más probable? Yo sinceramente pienso Que la primera La de la incubadora 2 en 1 Y pues si en caso De que llegue a salir La incubadora 2 en 1 Muy probablemente Incluso también vamos a tener Pergamino completamente gratis Que muy probablemente Pues lo podríamos estar reclamando En la misma fecha principal Del aniversario La misma fecha En la que Garena Trae el cubo mágico gratis Que sería el 22 al 24 de julio ¿Vale gente? Eso en cuanto a la incubadora 2 en 1 Mientras que En cuanto a lo que ande haciendo Pues el pasebuya gratis Como saben Para otras regiones Garena estuvo confirmando La llegada del pasebuya Gratis en el calendario Aquí lo pueden estar observando Sin embargo Para nuestra región Esta vaina no se filtró En nuestra región Esta vaina como que no Se ha confirmado Por lo tanto Todavía está en duda Sin embargo Como saben Siempre existe la posibilidad Que Garena Si traiga una sorpresa ¿Vale? Como saben En este momento Tenemos una sorpresa de aniversario Todavía En este momento Entonces Esta sorpresa de aniversario Muy probablemente La vamos a ver En la fecha También principal del aniversario Que sería el 22 al 23 Y que podría ser Lo que ande haciendo El pasebuya gratis Puede ser incluso La barba del viejo gratis O cuando suele decirlo Todavía no se ha confirmado Pero pues seguramente Vamos a tener sorpresa de aniversario Y tengo que insistirle De todas formas A Garena Que traiga el pasebuya gratis Y que nos escuche Para que esa sorpresa O para que nos traiga una sorpresa Que directamente sea El pasebuya gratis ¿Vale gente? Sin embargo Al respecto de este pasebuya Garena No se ha pronunciado Y no ha dicho nada al respecto Entonces simplemente Tengo que esperar A ver si lo dice Estar insistiendo De que nos regale el pasebuya ¿Vale? Espero que me haya explicado bien Espero que me haya entendido Y espero que también Que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo un canal Segundario Tengo un canal de TikTok Y que Cada que hay un evento Y despedida semanal Además de que el evento Es casi todo el día en Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau